What? Ya tu sabes que nos vemos el 15 de junio en Puerto La Cruz Spade back in the house Preparando los proyectiles y los explosivos Pa' lanzarlos en tiburón, dice Invierte si quieres explotar las ganancias en bruto, mi hook Camino los valles de sombra, la vida les expira tras una glock De noche todos peligran, solo para velocistas en el club Las putas se botan, los panas se venden, I don't give a fuck En extensa, porque estoy de vuelta a matar en esta shit Traficando lo que ya sabes bebé, cocinándolos a fuego lento trapez Ya sabes que consigues, si buscas polémica con nosotros más niggas Traposos y mafiosos los que somos conviven, fueran bajo ráfagas de plomo reptiles Escucha colibrí, soy blanco, negro, nunca gris Un perro de casta y pedigrí, soltándole a morir, in the street Es el traplandro de pinto terror La gran papá psicópatas del sector Pa' que ten claro todo eso hermano en Puerto La Cruz Que lo que voy es a fuego nigga Payback, a.k.a. Durándula